Carlos Alberto Gómez y Jesús Urbaín González forman parte de la escuela de tenis de la UB y salieron campeones del torneo juvenil del Club Britannia. Ellos nos platican sobre su experiencia en este torneo y agregan los aspectos que notaron les hace falta mejorar para aumentar su nivel. Bueno, pues un poco nervioso porque no pensábamos que íbamos a ser campeón. Bueno, pues también no pensaba que fuéramos campeones, a la vez un poco nervioso porque teníamos que esperar a nuestro compañero para jugar. Y yo me sentía un poco nervioso, esperarlo y pensaba si iba a ganar o no y me ponía nervioso. Es el revés y ahí me saqué. A mí igual, a mi revés y me saqué. Me falta fortalecerlo. Andrés Blancas González habla sobre la próxima participación de sus pupilos en un torneo que será de más exigencia. Pues ahorita tenemos un torneo en Veracruz que es la Copa Valentín Ruiz. Es una copa a nivel estatal e internacional porque viene también, va a haber un torneo future que se puede llamar. Y pues vamos a, con una participación de aproximadamente 15 elementos de edades de los 12 años hasta veteranos. El entrenador también agregó que las ambiciones de sus competidores es estar dentro de los primeros lugares. ¿Qué aspiramos? A meternos en las finales. No hay más. Nosotros vamos a ganar. Sí, no conozco la otra palabra. Para el Portal Televisión, Josafat González.